Esto ya lo tenemos, Jordi. Necesito otra clave televisiva del éxito. Pinchar al invitado. Oye, meterte con él. Lo que sea. Cuanto más bestia sea, mejor. Hasta que se enfade el invitado. Claro. Y que te quiera romper las gafas como mínimo. Que se violente contigo. Esa es la clave. Que salgas en todos los medios. El invitado X agredió a Jordi Évole. Eso es noticia y eso es publicidad. Tengo al invitado para hacer eso. No me digas. Dentro vídeo. Clave 4. Agresividad en el plató. Nuestra víctima será alguien que esté en promoción. Y después de buscar y buscar, hemos encontrado a... Pedro Ruiz. Humorista, actor y presentador de radio y televisión con mucho, mucho carácter. Pedro está convencido de que vamos a hablar de su obra de teatro. Pero el objetivo real es procurar que se altere con alguna pregunta y conseguir un momento televisivo de alta tensión. Pero Pedro es un comunicador curtido. Y no será fácil sacarlo de sus casillas. ¿Estás en el teatro ahora? Sí. Escándalo en palacio. Una obra que muchos han interpretado como una parodia de la relación entre Sarkozy y Carla Bruni. ¿Estás atrevido con Sarkozy? Porque de zapatero no puedes hacer. Por bajito, sí. No, no te voy a llevar esto ni en serio. Yo es que salía con chicas guapas mucho antes que Sarkozy. Y fíjate los zapatos que llevo. Mírate los zapatos que llevo. ¿Llevas un poco de taconcito? Nada, ni uno. ¿Nada? ¿Se puede llevar menos tacón que este? Es más, a las actrices que trabajan conmigo yo les digo, ponte tacones muy altos. A mí me gusta verte con perspectiva. Quiero que me cuentes lo que pasa arriba. No pasa nada. Pero tú cuando te veías en las fotos con Ima del Moral, por ejemplo, y os veíais aquella diferencia, ¿tú pensabas, hacemos buena pareja? Yo nunca veo las fotos mías en las revistas, ni me veo en la tele. Me las cuentan. Se te ve poco por televisión, Pedro. Pues no es por mi gusto. Será porque estoy antiguo, no tengo palabras, no sé qué decir o no sé a quién acudir. Ya saldré. ¿Sí? Bueno, no lo sé. ¿Quién sabe? Cuando tú mandes, a lo mejor sí. Siempre te ha gustado mucho arrimarte al poder. Tú has estado, por ejemplo, en el despacho de Felipe González, en la Moncloa. ¿Qué tal? Amable. Hora y media de charla. Estaba él con un puro. Y sonó un teléfono y dije, esto es extraño porque este teléfono, esto es interior, no es. Y se arruinó tampoco, pero ¿cómo puede estar sonando esto? Esto es una cosa... Pero, espera un momento. Entonces se fue al fondo del despacho, se agachó... Lo estabas imitando ahora. No, bueno, pretendía que se recordara. Se fue al fondo del despacho, se agachó. Sacó un teléfono de un armarito y de rodillas en el suelo con el puro en la mano y sacando un teléfono de centralita, dijo exactamente... Sí, dígame. Sí, bueno, esto es Moncloa, pero esto no es protocolo, ha saltado la llamada, vuelve usted a llamar. Y entonces yo pensé, joder, como todo funciona igual. Pero ese día estuvo muy amable. Y con Aznar, incluso has visto fútbol en la Moncloa. Sí, un partido de la final de la Copa de Europa, donde cuando Zidane marcó aquel golazo. Hombre, ¿y Aznar es de los que se levanta cuando marca un gol el Madrid y lo celebra ahí como...? Pues por lo que yo le vi ese día, no. Él es un hombre muy moderado, muy callado. ¿Y ni se levantó, ni gritó gol? Porque él iba haciendo comentarios así como para sí mismo, por lo vajini. ¿Y qué piensas, de Aznar? Que no está contento consigo mismo. Es una opinión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que seguramente es una opinión. Que seguramente él no se disculpa a él mismo determinadas actitudes. Pero es una opinión mía. ¿Por el 11M te refieres? Quizá por alguna cosa más. Y eres muy amigo también, por ejemplo, de un juez tan famoso como Baltasar Garzón. ¿Es verdad que os habéis corrido a alguna juerga juntos? Pues sí, tengo la suerte de ser amigo de él. Y no tiene nada que ver la imagen que da, independientemente de lo que se diga de su política y sus sumarios. ¿Cómo es? Garzón, así en la intimidad. Pues es el mejor showman que yo conozco en la intimidad. ¿Qué dices, tío? No me digas esto porque quiero conocerlo así. Perdóname, o sea, sería sin duda el número uno del club de la comedia. Pero lo digo en serio. ¿Garzón? Canta incluso peteneras, que esto es una cosa prohibida en el mundo del flamenco. Cuenta chistes de media hora, pero los interpreta. ¿Garzón cuenta chistes? De media hora. Sale a bailar con la más guapa que haya por allí. Interviene en todo tipo de canciones de coro. Hasta con la tuna canta, fíjate. Fíjate, hay que tener ganas de cantar. Joder. Garzón es un tipo muy vital. Te veo muy en forma. Para tu edad te veo muy en forma. ¿Y es verdad que te sigues tirando del trampolín de tu piscina? Todos los días. ¿Sí? Todos los días, aunque esté nevado y aunque la piscina esté helada, rompiendo el hielo previamente. Uno de los días que me tiré se oyó el chof y detrás, en un seto, oí una voz de uno que le decía al otro. ¿Te lo crees ahora o no? Se ve que habían hecho una apuesta. ¿Quién era? ¿Felipe González? No, no, no. ¿Has hecho la misma voz? No, Felipe estaba con Carlos Slim preparando unos negocios. ¿Tú triunfaste mucho en televisión cuando hacías...? No, yo voy a triunfar ahora, entre ahora y adelante. ¿Vas a triunfar ahora? Sí. Yo, por lo que recuerdo, te hablo de lo que recuerdo, yo era pequeñito y tú hacías como Pedro por su casa. Era un programa que triunfaba mucho. También es verdad que solo había una cadena. Habías todo allí pequeñito, bueno, más pequeñito. Aún más. Qué buenas estás, Carolina. Me encantaba eso, tío. Qué buenas estás, Carolina. Qué buenas estás, Carolina. Eso es. Hoy de que va tu sainete. Puse Carolina porque rimaba con divina. Si hubiera puesto Enriqueta, hubiera puesto Me gustan tus tetas. En fin, ya sabes. Hiciste La noche abierta en televisión española. No fue muy divertido aquel programa. Es que era deliberado. Ya, lo querías así. Es que era deliberado. Que sea un error o no es otra conversación. Pero aquel era Pedro en Almíbar. Lo último que te recuerdo en televisión fue aquella macroentrevista en Veo Televisión, la cadena del mundo, que se llamaba 12 horas sin piedad. ¿Sin piedad te referías a ti o al espectador que tenía que soportar? Ambos, ambos. Espectadores y comunicadores o artistas son vasos comunicantes. Atención, ha llegado el momento culminante. El follonero está a punto de tocar un tema que puede alterar los nervios de Pedro Ruiz. Sé que eres un hombre de rutinas, que te gusta seguir unas dinámicas. Y, por ejemplo, sé que en tu camerino, antes de cada función, una de las cosas que nos faltan son tus dos o tres rayitas de cocaína. Esto es preguntar dónde sería esto. Bueno, a mí me lo han dicho. ¿Y tú tienes valor de preguntarme una cosa así sin comprobarlo? O sea, ¿tú pasas por ser un tipo íntegro y me preguntas eso que solamente lo has oído? Pero si no te ha gustado lo editamos y ya está. No, 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 no me jodas. Ahora, esto ya es fuera de la edición. Esto ya es una cosa personal. O sea, ¿tú eres capaz de preguntarme en serio con unos micrófonos delante si yo me meto unas rayas de cocaína solamente porque te lo han contado? ¿Esto tiene algún rigor? No, a mí me lo han contado. Yo te lo... ¿Pero tú que eres el follonero o el trapacero? No, a ver, Pedro. No, no, joder, no, no. Si no te ha gustado, a ver, que esto se diga... Perdóname, no es que no me haya gustado. Es que yo no tengo nada contra ti. Te he entendido. Pero tú no puedes a mí preguntarme si yo tengo unas rayas de cocaína en mi camerino porque lo has oído. Primero... Hombre, sí que puedo preguntar. Preguntártelo, puedo preguntarte. No, no, no. Todo no vale, chaval. Mira, si tienes cojones... Yo no he dicho que te las tomases. Si se ha dicho que las tenías allí, que era como una botina... Perdóname, tú me lo has preguntado. Hay mucha gente... El que se hace eco del rumor es peor que el rumor. Por lo tanto, si tienes huevos, esto se lo preguntas. A Zapatero, a Contreras, a Rouris y a la madre que les parió. Esto se ha grabado. Pero esto se puede editar. Pedro, Pedro, Pedro. Sí, adiós. Vale. Pedro. Vale, vale. Pero esto... Corta. Vale. Esto se edita, Pedro. Oiga, el vecino me han encerrado. Pedro, por favor, ¿me pueden abrir? Adiós. Pedro, esto se edita. Pedro, Pedro. Pero que esto se edita, hombre. Que no es plan de acabar así, hombre. Pero Pedro, que yo esto así no lo puedo emitir. Pero, hostia, desmiéntelo. 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 ¿Queréis dejar de con...? Ya, vale. Vale, lo he hecho gratis, ¿no? Encima, basta. Pero Pedro, tío, hostia. Yo te llamo, hombre. Pedro. Que se puede editar, Pedro. Una pregunta incómoda. No editas de cocaína. Cocaina. Un entrevistado víctima de una encerrona. No, 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 todo no va. Indignación. Perdóname. Tensión. Hay mucha gente. Rabia. Ocuro teatro. Pedro. Verdad o mentira. El final de la entrevista a Pedro Ruiz en unos instantes. Que se puede editar, Pedro. Es de puta madre. Vamos a repetir lo del enfado porque no ha quedado... Es que se lo van a creer igual. No, hombre, no, pero vamos a repetirlo. O sea, te vuelvo a preguntar lo de la coca. No, porque es que si algo odio es la coca. Entonces, aunque sea mentira, aunque tú y yo lo tengamos pactado, que vamos a hacer ver que me enfado... Pero yo creo que puede quedar mejor si te enfadas como con más violencia... Yo creo que me conozco, que a mí lo de la cocaína me enfada mucho y te voy a pegar una hostia. Entonces, ya lo hemos fingido bien. La gente se ha creído que esto ha sido un mal rollo y ha sido una cosa que hemos preparado. Por lo tanto, que has tocado un tema que yo no lo puedo soportar, aunque lo habíamos... Pero te la puedo preguntar de otra manera o algo que todavía te ofenda más a ti. ¿Ah, sí? ¿Sabes ofender más? Hombre, tío, perdón. Bueno, pues, señores y espectadores, no ha sido verdad. Yo me he marchado porque lo habíamos pactado y ya está, es todo. Ustedes son listos y ya lo han cogido. Y vos no se lo han creído. Bueno, si se creen los telediarios, esto es posible. No, pero te has enfadado muy bien, ¿eh? Sí, claro. Eso funciona mucho en televisión. Vuelve con un programa que siempre te enfades. Que se llama Me cago en todo, por favor. Me cago en todo con Pedro Ruiz en Almíbar. No está mal eso. No está mal eso.